El pueblo de los Estados Unidos, a diferencia de su gobierno, entiende que como gente pobre, como gente trabajadora, como gente humilde, como gente inmigrante en su mayoría, tenemos más conexión con el pueblo de Venezuela que con el gobernante ahora en turno, que es Donald Trump. Entendemos que Chávez fue uno de los héroes de Latinoamérica solidarios con los pueblos de Norteamérica, particularmente con los pueblos más pobres. Yo vengo del Silver Bronx, que fue una de las comunidades donde Chávez expresó solidaridad cuando el gobierno de los Estados Unidos nos marginó más. Entonces el pueblo de los Estados Unidos entiende que tenemos una deuda histórica con Latinoamérica que desafortunadamente ha sido tratada como el patio de los Estados Unidos por mucho tiempo. Y esperamos que en crear vínculos de solidaridad, en crear puentes, proyectos en común, podamos fortalecer la lucha interna que tenemos los pobres de los Estados Unidos y fortalecer las revoluciones como Venezuela, Cuba y los procesos de Brasil y otras partes de nuestro continente hacia lo que es la liberación de los pueblos de Norteamérica.